El Departamento de Tránsito y Vialidad registró alrededor de 10 mil multas por vehículos mal estacionados en lo que va del segundo trimestre del año. Pedro Luis Bernal, director de la dependencia, manifestó que la multa por no estacionarse correctamente oscila entre los dos salarios mínimos, causa por la que muchos conductores concurren en esta falta. Pues respetar los lugares para estacionarse, las banquetas no son para estacionar los vehículos, las banquetas son para que los peatones circulen por ella, y hay muy poco respeto y muy poca cultura en ese sentido. En todas las ciudades, por la calle que tú vayas, sobre todo primero, segundo y tercer cuadro, hay vehículos estacionados en las banquetas, hay gente que en la noche los sube y los deja completamente obstruyendo toda la banqueta. El titular declaró que espera que la gente tome conciencia con la difusión que se ha realizado durante las campañas de Vialidad. Con imágenes de Gilberto Ibarra, para Meganoticias, Alejandro Llanas.